Música Hacia el distrito de Tambo de Mora se trasladó el director de la unidad de gestión educativa local de Chincha, Wilber Torres Matías, en forma conjunta con los especialistas de educación Carla Barrios Varenzuela y César Mateo Pachas, visitando la institución educativa inicial 254 con la finalidad de observar el desarrollo del proceso de matrícula 2023 y las condiciones en las que se encuentra la infraestructura de la mencionada institución. Sí, estamos haciendo estas visitas inopinadas a las instituciones educativas para ver cómo se está desarrollando el proceso de matrícula, cómo se está también generando las condiciones de infraestructura y de servicios en las instituciones educativas, no exclusivamente por monitorear o supervisar que es nuestra función, sino también para in situ ver cómo está el ambiente escolar, qué podemos gestionar o hacer para dar mejores condiciones a los estudiantes. ¿Qué valencia le deja esta visita en este instituto? Sí, hemos visto que hay algunas observaciones en algún tema de documentación, el proceso también ha recibido asistencia técnica del especialista en matrícula y con la apertura de la directora para poder implementar las mejoras correspondientes. Siempre recomendar a los directores que la matrícula es sin condicionamientos, no tenemos por qué mezclar acciones de APAFA con la matrícula porque eso se llama condicionar. Entonces nos manifiesta que no hay cobros, la APAFA no está activa en estos momentos y esperemos que se desarrolle de la mejor normalidad posible el proceso de matrícula.